Las exportaciones francesas de vinos y alcoholes batieron su récord histórico en el 2017 con una facturación adicional de mil millones de euros, anunció este miércoles la Federación de Exportadores. En total, Francia vendió en el 2017 en el extranjero 198,6 millones de caja de una docena cada una de vino y alcohol, un 5% más que en el 2016, con un beneficio total de 12.900 millones de euros, indicó la Federación de Exportadores de Vinos y Espirituosos de Francia. En total, se vendieron en el extranjero casi 145 millones de cajas de vino francés. Se vendieron muy bien los vinos espumosos, empezando por el champán, con unas exportaciones de 12,5 millones de cajas en el 2017. El país norteamericano se mantiene como primer mercado para el alcohol francés, con una facturación que ya superan los 3.000 millones de euros.